bueno bienvenidos amigos y amigas vamos a hacer unos cambios aquí muy importantes por ejemplo a Ramos supone que no tiene equipo pero bueno ya lo tiene pero bueno vamos a hacer unos cambios vamos a poner a Casimiro o Ramos supone que no está bien ahí, está bien aquí Carvajal está bien aquí pero vamos a dar suplentes pues ha bajado un montón, bueno vamos a ver qué regalitos tenemos para hoy bueno vamos a ver si con este equipo podemos sumar lo que hay que sumar, ok llevo llevo un empate y una derrota tigres, a ver si hay que tener la valentía de ganarle a la actitud vamos a jugar con esta buenas tardes a todos en este día tan maravilloso ha quedado una tarde buenísima sin una sola nube a la vista la atmósfera del estadio es de lo más alegre, las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo, este estadio que no tiene muy buena accesibilidad parecía una batalla campal horas antes del partido muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto... ¡Atención con el disparo! ¡No se ha quedado lejos! han hecho un buen trabajo por la banda y el entrenador les da la enhorabuena, lógico venga, una pregunta rápida, ¿quién será la figura clave? Vinicio Junior, a ver, para mí en cuanto a regateador es de lo mejor que he visto últimamente y tengo que insistir en un concepto, cada vez hay menos jugadores de ese tipo es así, así que pobre el que le toque defenderlo sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piense igual Gorriarán pase a la banda izquierda parece que sale de esa ese balón no va a llegar a su destino pueden tener una buena ocasión decide jugar por la izquierda Dembélé con esa bola en profundidad es demasiado larga para su compañero no ha sido el pase más preciso del mundo De Bruyne Dembélé ojo a ese balón llegará hasta él va a ser que no intentará el Tigres Córdoba vuelca el juego a la banda derecha el balón le llega es una gran ocasión existe el contacto y eso es falta entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta ¡Oh! ¡Salt! ¡Gol! 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 ¡Gol del Tigres! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido ¡Ha conseguido rematar a gol ese centro de libre directo! Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma Perfecto, sin llenarte de balón, magnífico El Tigres se pone por delante, 1-0 Hombre, esto le va a ofrecer opciones interesantes al entrenador Que puede defender el resultado o presionar a los rivales ahora que están obligados a atacar Finicius Jr. cambia el juego a un compañero de Stembape Segunda manopla del portero El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo Quiñones, Javier Aquino, está en el extremo y dispuesto a recibir Quiñones, métese centro peligroso Hasta ahora no ha utilizado muy bien, pero que muy bien en la banda derecha Está claro que saben que esa zona del campo es un agujero en la defensa rival Y van a aprovecharlo, vaya que sí Vamos a ver cómo responde el equipo contrario Porque si se centra en esa zona Remata Y la sigue Sin duda no es eso lo que pretendía Le ayudó el portero con el rechace pero aún así no ha sido capaz de marcar De no habrá Ha sido casi la gana La pelota salió y es saque lateral. Pues parece que tenemos una sustitución y no creo que sorprenda a nadie. Rafael Carilba. Guignac la juega hacia la derecha y abre a la banda. Vaya, tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario. Neymar. El Paris Saint Germain todavía puede hacer el mismo número de cambios que tenía permitido antes del primer tiempo. No olvidemos la normativa vigente hoy en día. Pelota para Opamecano. Raviot. Parece un buen balón. Vinicius Jr. La controla de Dembélé. Consigue salir. Se sacó un gol. ¡Gol! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! ¡Gol! 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 El partido se reanuda con tablas en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un cloro intercambio de golpes. ¿En serio? ¡Esa es! Tocó el remate con la cabeza. Y dispara de nuevo. ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. ¡Gol! Rabiot. Y la juega hacia la izquierda. ¡Mbappé! Balón dirigido a la banda y encuentra destinata. ¡Messi! Un poco desviado. Messi solo tenía que meterle entre los tres palos después de engañar al portero, pero nada, se ha hecho un lío. Javier Aquino. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Quiñones! ¡Y la arqueña! ¡Un gran pase! Pero no le puso el lazo a la jugada. No se lo pensó. Y vaya disparo se sacó de la manga, ¿eh? Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lías seguro. No, no es que no le ha pasado. Casemiro. ¡Bellingham! Ese pase no ha salido limpio. Busca un buen desmarque. Parece que es... ¡Oportunidad remate! ¡Un gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Tigres! Y otra vez se adelantan en el marcador. Sin palabras, es... ¡Estoy sin palabras! A ver, paso en la mentira, ¿eh? Lo reconozco, pero yo ya sabía que iba a hacer algo así. Lo sabía. Si es que es ver a este jugador y saber que tendrá una autopista por delante en algún momento del partido. ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! Ese balón no va a llegar a su destino. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Pues estamos viendo un partido la mar de entretenido, la verdad. Muy, muy disputado. Obviamente, un equipo estará más contento que el otro. Pero yo no echaría las campanas al vuelo, que en la segunda parte puede pasar de todo, ¿eh? Nos vamos al descanso con 2 a 1. Y ya tenemos ganas de ver cómo se va a desarrollar la segunda parte. Tres goles en la primera parte y más que podemos ver en la segunda. Y de cualquiera de los dos equipos, porque ya hemos visto lo que pasa. Han salido a por todas y sin la menor intención de quedarse a verlas venir. Ya estamos en la segunda mitad. El Paris Saint-Germain. No debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Javier Aquino. Jesús Alberto Angulo. Córdoba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Vinicius Junior. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! Rafael Carioca. No ha sido el pase más preciso del mundo. Consigue salir. Abre el juego a las bandas. ¡Y la cuelga! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Neymar. Messi. 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 Messi con gran potencia. Córdoba. Ese balón no va a llegar a su destino. Pase por detrás de la defensa. Para tener que insistir en ese tipo de jugada justo. No le queda otra que apretar. Esto podría ser muy interesante. La controla Guignac. ¡Qué buen juego de pies! ¡Chuto Guignac! ¡Chuto Guignac! ¡Chuto! ¡Chuto! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Número 30, Messi. Número 21. Neymar. Rabiot. Esférico para Dani Carvajal. Empezaron tocándola muy bien. Pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario. Cambia el juego a la izquierda. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Bellingan! ¡Neymar! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Sergi Roberto! ¡Se suma al ataque siempre que puede! ¡Como acabamos de comprobar! ¡Regala un libre directo! Substitutions taking place. ¡Ibáñez! No ha medido bien el centro. Seguro que está molesto consigo mismo. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Mete el disparo! ¡Eso está muy lejos! Resuelto de la railola. Corriarán. 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 ¡Pigón! ¡Oh! ¡Este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que, sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón de espaldas en la defensa. Y solo uno. ¡Mbappé! Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones. Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Un buen pase y podría colarse. Está hecho un mago del balón. Pues dispone de bastante sitio. ¡Dentro de Mbappé! El Paris Saint-Germain. Se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? Y la aleja. ¡Lainez! ¡Entra en zona de peligro! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una oficia tremenda. Y lo saben, ojo, ¿eh? Y se ve obligado a retroceder. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Recibe la pelota en zona de peligro! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Javier Aquino. ¡Otro partido perdido! ¡El partido terminó! ¡Vaya día! Es difícil pensar cómo han podido perder. La suerte les ha sido esquiva en los momentos decisivos del partido. Bueno, Julio, coméntanos cómo has visto el partido de hoy. Bueno, sorpresa en el marcador. Es lo que pasa cuando crees que no puedes perder antes de salir a jugar. Falta de concentración y al final pasa factura. Es que se veía venir que algo así... ¡Buf! ¡Cómo voy! Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ver qué nos han dado por aquí. ¡Buf! ¡Hay que cambiar esto! Ya mañana será otro día. Ya mañana será otro día.